Mami, que este es el magico otra vez Toma de San, vaya tú, vaya tú Fracaso mamá, tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste, que pensara muy bien Porque en la vida existe, amores con malicia Yo no quería enamorarme, no, yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di, sí, ay caramba Qué dolor el que siento yo, mi corazón tiene la culpa De que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay nena, ay nena, me enamoré y no sé cuándo fue No, 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 no sé por qué de ti yo me pide Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay, qué grande en la vida estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay, mami, yo no tengo culpa, no, mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Sí, ay mamá, de grande es enamorarse así Sí, ay caramba, sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay, mamá, ay mamá, qué hago yo en esta vida así Sí, ay mi amigo, dígame usted, ay qué será de mí Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay, mami, quizás tu maillita otra vez Te haünestanda E marcha tú, e marcha tú Pa' ti Ay, pero qué susto Esa negra mía suena lindo Está cogido Esa negra mía suena Pero dime mi nena por qué no me da tu amor Si yo te quiero tanto A quien te quiere a ti tú no le haces caso Tú eres mi fracaso No me abandones tu corazón Te sigo amando hasta el fin Aunque mi madre no me quiera a mí Algún día tú serás para mí Si hay mi madre Qué grande es enamorarse así Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay mamá, ay mamá Qué hago yo en esta vida así Si, ay mi amigo Dígame usted Ay, qué será de mí Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Gracias.